Hace muy poco que tenemos nuestra dirección, lo cual me honra estar y ser el primer director de adultos mayores de la provincia. Y en ese marco estamos trabajando mucho con otras instituciones que tienen que ver con el quehacer, como son la caja de jubilaciones, de expresión provincial, como es la universidad, nuestra universidad, la UADER, que tanto viene trabajando en toda la provincia con formación de cuidadores, de formación de acompañantes, dando cursos de manejo responsable de los medicamentos, siempre en coordinación con nosotros, ¿no es cierto?, en base a todo esto que es los derechos. Si bien son muchos los derechos que tienen los adultos mayores, ¿cuáles son los principales que ustedes buscan garantizarles? En realidad son todos principales y prioritarios, como el de la vivienda, la salud, el respeto, la vestimenta. Como bien lo decía Danilo, la verdad que estos derechos que fueron proclamados por Eva Perón en ese decálogo, hoy en día tienen ya reigambre constitucional, pero no es solamente eso lo fundamental. Lo fundamental es también que estemos articulando entre todos los organismos provinciales, también con las universidades, para poder realmente efectivizar y que la gente, realmente nuestros adultos mayores, conozcan sus derechos y puedan también exigirnos a nosotros que hagamos acciones y que interactuemos para que ellos sean efectivos y reales. Lo que está hace respeto, pero habría que brindarle más ayuda a los jubilados. ¿Por ejemplo en qué? Por ejemplo en el transporte. ¿Descuentos o en qué? Descuentos ya tenemos, pero en otras actividades también, por ejemplo, espectáculos públicos y demás, tendrían que tener un descuento. Ahora a esta edad, muchas actividades que antes no teníamos. ¿Tienen espacios así de juegos, de compartir? Sí, en la Federación de Jubilados vamos nosotros, somos un grupo de 22 adultos mayores que jugamos ajedrez. O sea, ¿tienen espacios de contención? Sí, muy lindo. ¿Y antes lo tenían o más o menos? No, yo no hace tantos años que soy jubilada, pero no, no se tenía antes, no.